¿Qué tipo de ideas? Anti-platónicas, anti-cristianas, anti-heroicas. Pues todo junto, un tuti rodo de todo, ahí mezclado. Pero bueno, que tiene su atractivo. Sí, sí, claro, es muy potente. Y que luego Cortázar, con su rayuela, extraerá mucho de este juego. Porque es un juego, nos proponen un juego para que, de alguna forma, para que el lector se introduzca en ese juego inverosímil y trepidante, que no sabes hacia dónde te está llevando, pero estás ahí, pues que ya está... Aunque alguien algo no lo pesque, sí, sigo, sigo. Porque algo se te encaja. ¿Hay algún elemento cultural? ¿A qué se está diciendo? ¿A qué? Pero algo se recibe. Sí, sí. Porque hay intérpretes que te van sacando a colación cada vez.